Bueno gente, tercera misión humana, el encuentro de Jaina Valiente, vamos a ver que tal nos va con Jaina Valiente Vamos a ver que tal El encuentro de Jaina, dos semanas después en el jardín de Violeta de Dalaran Vamos a ver en esos gráficos Hermosos gráficos Tenéis que ser más sabio que el rey, el final se acerca Ya te lo he dicho No me interesan estas tonterías Entonces estoy perdiendo el tiempo Ahora puedes mostrarte Jaina, se ha ido Siento haber estado escuchando a escondidas señor, pero Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto He dispuesto que te ayude un enviado especial Sí señor Haré todo lo que pueda Sé que lo harás, niña Hasta la vista XB, polimorfia Los estragos de la plaga Tres días después En Alterac, Arthas y sus hombres esperan cerca de la encrucijada en la carretera del rey Esta es la escena más cringe de toda la historia de Warcraft Oh bien, no quiero, no quiero ver esto, no quiero ver esto, me da cringe Oh Oh No, no, please Os presento a la señorita Haina Proudmour Un agente especial del Kirin Thor Y una de las hechiceras de mayor talento de la tierra Parece que no has perdido tu toque Me alegro de volver a verte Haina Yo también, Arthas Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte Sí, así es Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino Oh, qué horror Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey Estudar el campo, hartas de sobrevivir Haina valiente de sobrevivir Si no, te volvimos a matar a logros A ver qué pasa Seguirá ahí o no Tiene su problema inventario Un plan sólido Por el honor Claro Intentar pensar Vale No tienes remedio Perdón, se hicieron No se quiere menos que un grupo Un plan sólido Divina Por supuesto Un plan sólido Seguirá ahí Por supuesto Por el honor Es curioso Tú voy a tener Como tú te vay a morir O no vaya a aparecer más en la campaña Ah, te voy a dar toda la basura a ti Todos los consumibles What, mira que está lo que Por el honor Por el honor ¿Y por aquí qué hay? Solo por curiosidad Nada, el fin del modo Ya, continuemos gente, continuamos Continuamos Es que esto confiar al modo de colores aliados No, no puedo, no puedo Ocultar minimapas Señalar al minimapas Por supuesto Jaja, un plan sólido Ya Claro Por el honor Claro Príncipe Artas Hay algo maligno en el puente Que hay más adelante Stacy, no Lucho por la luz Por supuesto Por el honor Por supuesto No, pequeño Pequeño niño No tienes remedio Toma niño Por mi padre El rey Por el honor Es el príncipe Arcas Ha llegado la justicia Silencio Un plan sólido Un plan sólido Por el honor Claro Ahí dice mi nombre en vano Por el honor ¿Y tú? Saludos, Milord Por mi padre El rey Un plan sólido Soy horrible ¿Qué? Un grupo de desgraciados Ha destruido el puente Desde la otra orilla Del río A Chilles A Chilles Tenía un solo trabajo A Chilles No, no, no Estoy a matar a ti no más a Chilles Porque Tenía ahí un solo trabajo Mantener el puente Bien Era tu única pega ¿Y tú? No, pero así es que Te tiraste nomás ¿Cómo que no me pagáis impuestos? ¿Cómo que no me pagáis impuestos? ¿Cómo vamos a sostener A Lordaeron? Un plan sólido Sin impuestos Por supuesto Tío llegó A ver si lo puedo curar Si lo puedo curar Si lo puedo curar No, lo puedo curar Salvadnos Aquí si lo puedo curar Pues nos lo van a matar a ese Este igual pega, ¿no? 21, 27 No, no, no No, no No, no No, no No, no No pasa Ya hay nada valiente Please Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Vamos a ver si crees toda la madriguera Un plan sólido Por el honor No, no hay Un plan sólido Esplendora Muchas gracias Tengo una recompensa Y me la dio igual Por el honor Un plan sólido Claro Alric Alric Cerca de aquí hay una antigua ermita Con una fuente sagrada Las leyendas cuentan que sus aguas sagradas Pueden devolver la salud Y curar heridas graves Podría sernos muy útil Un plan sólido Muy bien Muy bien Muy bien Hay Murnox Un plan sólido ¿Para qué si tengo la luz divina? Por suerte Ya hay una valiente Vamos a estarlo roto Concero regeneración de mañana menor Regeneración de mañana Esto Pero la luz es mi fuerza Estaré enfermo Que mato campesinos Cuando era niño No mataba a esos campesinos Yo no Suena bien Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Suena bien Suena interesante Suena bien Tú no me gustaba Claro que baratas a la casa A los Murlux Maransascos Lo comprobaré Suena interesante Masa de fuerza Ya estás No, tú no Lo comprobaré No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Por el honor Madre, agárralo Ya Lucho por la luz Por supuesto Claro Un plan sólido Así Suena interesante Y esto con Quiero que es con la Suena bien Lo comprobaré Suena bien Lo comprobaré Suena interesante Lo comprobaré Lo comprobaré Como se mueren rápido ¿Y por qué me atacáis? Ah, estoy caliente No es necesario hacer una reverencia Matar cajas Matar cajas Codón Pero esto se debe de aguardar gente De matar cajas Estúpido villaco A las tiendas De lo Un plan sólido El camino de protección Yo hay una valiente Claro Suena interesante Suena bien Lo comprobaré Pero aquí no hay nada así Solamente Solamente para ver si Si hay algún easter egg Yo me encargaré Yo me encargaré de eso Odio recurrir a la violencia Yo no Suena interesante Suena interesante Lo comprobaré Suena bien Suena interesante Afianzad vuestros escudos Y defendeos Sus flechas No nos atrevesarán ¿Sasqueletos? Matadlos a todos De inmediato Uy Nos tendría suerte Una destaca Lo comprobaré Oh puta que soy buena En este juego Oh puta que soy buena La luz es mi fuerza Por supuesto ¿Qué criaturas eran esas, sargento? Muertos vivientes, mi lord La aldea entera se ha vuelto loca Hicimos lo posible Para defender a los habitantes Pero Llegaremos hasta el fondo Del asunto ¿Me va a nadar el soldado o no? Si ¿Hay algún peligro? ¿Tengo un pergamino de curación? No Voy a dar la luz divina nomás No me importa la vulnerabilidad Ahora los soldados rasos Me siguen la habilidad de este Claro A ver que bonito ¿Se dan cuenta de lo chistoso que es o no? ¿Vos soy el único idiota que se ríe con eso? ¿Alto puede ser el conjuro? ¿Luz sagrada para dañar a los muertos? ¿Nani? ¿Qué es esto? Poción de maná ¿Alguien necesita maná? ¿Me siento en rato? ¿Vino a oriente? ¿Vino a oriente? ¿Puede ser ahí que está medio mal? ¿Un plan sólido? Vamos a la fuerte de curación Que no la necesitamos de momento Pero no está de más No está de más Esta debe de ser la ermita De la que hablaba el anciano Era así Aguas bendecidas por la luz Será curado Aguas bendecidas por la luz ¿Hay algún peligro? Fíjense acá En las aguas bendecidas por la luz No es necesario hacer una reverencia Ya sé cómo funciona Sé cómo funciona Por supuesto Creo que la idea sería subirse hasta el máximo Porque en realidad es demasiado bueno Imagínense En nivel 3 aumentan 4 la armadura básica ¿Hay algún peligro? Está medio rotillo Me preguntan a mí y diría que está un poco rotillo Es como si la tierra que rodea ese granero estuviera muriendo ¿La plaga podría contagiarse al grano? Esperemos que no Esos embalajes llevan el sello de Andorhal El centro de distribución de los condados del norte Si este grano puede extender la plaga No habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados Tú te lo has buscado Odio recurrir a la violencia ¡Ataque hartas! ¿Cuántos días tiene esta cosa? La luz es una puerta Esto es lo que no me gusta de las batallas de Warcraft Que son eternas Mira, media hora para matar a un granero ¿Cuándo se ha visto eso? ¿What? Un muerto Un muerto salió de una caja Un plan sólido Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Qué estosados No es necesario hacer una reverencia Yo me encargaré de eso Suena bien Suena interesante Ahí están ricos de morir de momento Así que tranquilillos Tranquilillos, tranquilidad Lo comprobaré Suena interesante Nada Seguimos Creo que hay ningún easter egg por ahí, ¿o cierto? No, no, no hay ningún Yo me encargaré de eso Que nos vamos a subir ahora a la regeneración de Vaná para las altas Saludos Somos sacerdotes de Keltalas Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición Como siempre La generosidad de los elfos es bienvenida Deberíais saber que hay un granero al otro lado de esta aldea Es posible que esta infestación maligna Se manifieste allí también De hecho no me vino súper bien a ver Me gusta la habilidad de la regeneración de Vaná para los sacerdotes No es necesario hacer una reverencia Ya, no es un principal completado en destruir a la aldea No es un principal destruir el granero ¿Contra qué demonios están disparando tus hombres? Ah, estamos acribillando a estos malditos esqueletos, señor Toda esta condenada aldea está llena de ellos Bueno, necesito vuestra ayuda Tenemos que destruir un granero en el otro extremo de la aldea ¡Claro! ¡Maten la mantas! ¡Jayna valiente, tirate una de estos! ¡No! ¡Ay! ¡Yo me encargaré de eso! ¡Suena bien! Salgan de ahí ustedes Del camino de volvación Voy a usarlo inmediatamente Yo me encargaré de eso Es que sí Ah, aquí el Agotín también hace daño de área a mí también, ¿o no? ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Hay algún peligro? Ojalá que no Por el honor Un plan sólido ¿Antes el granero? ¿Antes el granero? Por supuesto Ah, exacto ahí, ¿eh? Hemos sido descubiertos, hermanos Escapad y continuad la operación Siento no tener tiempo para charlar un rato El deber me llama Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes Mejor la estudiamos después de haberla matado, ¿te parece? Me parece Lucho por la luz Ah, no creo que sea necesario invocar un elemental La abominación se fue De todas maneras la abominación le voy a tirar una musa grave Y paquear Para que no quiere más Claro No lo que hay tanto Lo comprobaré Lucho por la luz Cuánto ganas con la luz ¿Hay algún peligro? Destruid ese granero Ahora Ahora Vamos a pelearnos un rato Sí, amigo mío Por supuesto Aquí no va a dar caja ¿Hay alguien herido? Ya ¿Qué era eso? No sé, men ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga Bueno Estoy casi seguro de que en Andorhal Lo encontraremos a él Y la respuesta es que buscamos Y allí gente Nos veremos en la próxima misión de Warcraft 3 ¡Gracias!